Esta de tu mamita quiero afinarlo y repitarlo bien para así poder sonarlo y repitar su juego duro, la mente de una luma y últimamente en lo oscuro y las manos mía suena una luma distinta y un falso en tu melodía sabes muy bien de yo, un sol culero, esta de tu mamita quiero romper el juego ¡Ay qué rico! Yo me lo pongo, patita quiero afinarlo y repitarlo bien para así poder sonarlo ¡Ay qué rico! Yo me lo pongo, patita quiero afinarlo y repitarlo bien para así poder sonarlo ¡Oh! Yo me lo pongo, patita quiero afinarlo bien para así poder sonarlo y repitarlo bien para así poder sonarlo como alguien que me ha dejado ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 El masculino no fue un estadio... ¡ 這個 fue un estadio... ¡He ayudé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!